¡Vamos a cantar conmigo! El cielo resplande, se ha caído en el sol Al volar destellos ¡Eso! Con libertad puedes cruzar el cielo azul La verdad Puya volver el trono en ti Con mucho hogar y será una ilusión Derrinde otra gracia Otra vez de cerca un gran dragón ¡Un canto voy aquí! ¡Chala! ¡Echala! No le importa lo que suceda siempre El ánimo va a ser ¡Dale! ¡Chala! ¡Echala! ¡Mirá que mi corazón tiene emoción Alga que tiraba! ¡Ese momento de levantar las manos para ser la gente tiraba! ¡Todo de mano que se veía bien que se veía aquí! ¡Eso! 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 ¡Ese momento de levantar las manos! ¡Eso! 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 oculto descubriré un amor por siempre yo lo olvidaré no hay caso para angustiar porque nunca sorpresa habrá y voy a encontrar la de la boca canta contigo Mayasí ¡Echala! ¡Echala! no importa lo que suceda siempre el ánimo va a ser y el escuchante ¡Echala! ¡Echala! en la peligro la noche de emoción hay una equidad marchada ¡Echala! no vienes nada solo escucha sueños bañen tu corazón la mañana ¡Echala! 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 no hay no hay nada lo que suceda sobre que ya y voy en Guayaquil ¡Spacki! ¡Echala! con los chicos malos y también los vuelos habra mis viejos historia Historia real es pato, eso, grandes aventuras con los patos, pato, aventura, grande a pato, ahora. Las veces casi ya se ven perdidos, pero nuestros celos no serán vencidos, un gran fracaso no vuelven los patos, eso, grandes aventuras con los patos. El chino y triunfó con los patos, grandes aventuras con los patos, grandes aventuras con los patos, grandes aventuras con los patos, eso, grandes aventuras con las palmas, vamos a hacer la peña. ¡Eh, eh, eh, eso! ¡Siga! Patos, patos con la magia de fracasos, patos que resuelven cualquier caso, despedidos, asorteanos, vencedores, esquivanos, 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 granos, granos, patos. Patos, 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 pat Si peligro es aquella parte Oye, es que sí, de este lado sí se la... ...sale de las sombras peleando como un león Cuando villanos hay, los atrapa ya Ya va ya, si hay problemas al cuarto Darwin ¡El cambio! Eso ya van calentado, ya van calentado Tenerife, un amigo voy a ver Es muy divertido, es muy amado Es muy bien, es muy bien, es ganosito Está buscando miel Y puede entrar a ver casi Tenerife, donde te ves Hay problemas siempre hay En el suelo de Winnie Boom Si algo difícil es Si algo doloroso ves Si alguien te quiere atrapar ¡Uh! Sé muy solo estás No lo olvides jamás Hay alguien que viene Es mi gran amigo ¡Eh! ¡Winnie! ¡El calentito! ¡A dónde no vas! Yo siempre quiero estar Winnie y nunca lo tengas Queremos estar Siempre con Winnie Boom Las nuevas aventuras de Winnie Boom ¡Fabula ancestral! ¡Sueño hecho verdad! Veneza y sean Several Juntos hallará Más que una amistad Algo hay cambiado En su corazón Una historia real Mágico vital Vene al�estiazor Siempre será igual Siempre es intensa Siempre existirá Todo por la verdad El que sol se hacerá Fábulas ancestral Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que es cada mal Siempre como el sol Sorge la ilusión Fábulas ancestral Música y guardar Venga el bestiazón Fábulas ancestral Música y guardar Venga el bestiazón Sí Música y guardar A terminar Poco instruye ¿Podemos hacerlo? Poco instruye ¡Sí podemos! Todos pudimos No puedes escuchar Tienes el ritmo Para dar y prestar Yo no tengo idea No sé qué decir Yo tengo el ritmo De un sofá Lo que yo hace Que tragedia Fue más millonario Yo no quiero ser Me la tengo Un trabajo muy duelo Tengo libros Que yo quiero leer Todas las viejitas Con chicas Que más podría Aquí querer Pero no tengo Ritmo Yo no tengo Ritmo Yo no tengo Ritmo No tengo Ritmo ¡Oye! 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 ¡Y a creré yo, y a piedrón tu reidado! ¡Oye! 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 ¿Qué tal si me ayudas con la mano? ¡Venga! ¡Oye! Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras discutido malos de la fe, si hubieras amado tu asumirante, te dirías que mi sueño no me fue mujer, si no lo sufrís jamás, ahora se puede bajar. ¿Cómo te sufrías? Venga, si tú supieras lo que yo supí por ti, te quiero que olvidas de no saber por qué, ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas de volver, si no lo sufrís jamás, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que olvidas de no saber por qué, ahora se puede bajar, si no lo sufrís jamás, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que olvidas de no saber por qué, ahora se puede bajar. ¡Venga! Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que olvidas de no saber por qué, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que olvidas de no saber por qué, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que olvidas de no saber por qué, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que olvidas de no saber por qué, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que no saber por qué, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que no saber por qué, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que no saber por qué, ahora se puede bajar. Venga, si tú supieras lo que sí, te quiero que no sé por qué, ahora se puede bajar. Y yo, y aunque nunca vemos y yo, hallando que sabemos que es un grito, todos siempre amigos podremos seguir y nada nos separará. Yo te aseguro ni quiero insistir, que con eternidad, esa es la verdad, y hoy vamos a seguir. Siempre tengo mi sangre, tratando de ayudarte a mí, en las buenas y en las malas, es así. Y yo, y aunque nunca vemos y yo, hallando que sabemos que es un grito, todos siempre amigos podremos seguir y nada nos separará. Yo te aseguro ni quiero insistir, que con eternidad, esa es la verdad, y hoy vamos a seguir. Y yo, y aunque nunca vemos y yo, hallando que es un grito, todos siempre amigos podremos seguir y nada nos separará. Yo te aseguro ni quiero insistir, que con eternidad, esa es la verdad, y hoy vamos a seguir. Oh, 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 oh Juan Cris, todos a bordo La brújula de esta vez No nos servirá Solo el corazón La pasión nos guiará Si logro confirmar Que un tesoro existe ya No será una leyenda No podremos confirmar La emoción de tristeza de cabrón La pasión, la alegría, mi amor De de poder dentro de ti Que no recorrido Yo no sabía Por un mundo ideal Caballeros del soldado Cuando da sus ataques El fuerte es su canción La canción de los Exacto, les dio pena cantar la canción Son guerreros invencibles Valientes con talento Les gusta la justicia Y sauridos de amor Preparan una guerra Para ser caballeros La gente ya espera Combates con fuerza Y peleará Es justo el momento ¿Quién ganará La armadura de oro? Se han luchas sobrehumanas Con vuelos precisivos No será que importará La armadura sin igual Son torneos especiales Batallas traducidas El que salga victorioso Entre todo la tierra Que ganarán Que ganarán La armadura de oro Que ganarán La armadura de oro ¡Cállate conmigo! Son los caballeros El soldado El soldado Vienen decididos Todos saben ser Más solo uno al final No podrán lograr Son los caballeros El soldado Vienen decididos Todos saben ser Más solo uno al final No podrán lograr Más solo uno Al final Lo podrá lograr ¡Venga! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Una vez más! ¡Qué mal! El universo Está protegido Por el poder De Cristóbal Con secretos poderes Te brilla un castillo Y no lucharás Al final ¡Viva! 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 Me llevo a tu lado La magia escada Y amigos que no fallarán Las fuerzas malvadas Quedan y cuidarlo Y nunca descansarán ¡Venga! ¡Viva! ¡Venga! Nuestro castillo Nuestro castillo Nuestro castillo Nuestro fortaleza Eternia Profejerá Con tu avenida No, no hay tantos amigos Unidos Luchando Hay que les va a derrotar ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!